Y ahora, el sonido inconfundible en el dial de tu radio, desde este momento comienza el toque de queda de tus noches, el Beat Radio Show, el Beat Radio Show. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio de actualidad política nacional e internacional dentro de la plataforma El Beat Radio Show. En esta ocasión, mi compañero Jaime Bobadilla está con nosotros para brindarles a ustedes un contenido de alta calidad. En este momento, les recordamos que tienen que continuar con nosotros a través de todas las redes sociales y de este canal que se ha vuelto su principal opción. Suscríbanse. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube, el Beat Radio Show. En la sociedad actual, nos encontramos aquellos que somos padres, madres, tíos, abuelos, hermanos y todos los que tenemos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, adultos bastante jovencitos en nuestras familias, frente a un bombardeo constante de negatividad y es una competencia campal y es una lucha ardua de que cada día estamos tratando nosotros de alejar a nuestros muchachos y muchachas de las cosas negativas que pelean en contra de nosotros para brindarles el mejor ejemplo y las mejores cosas. Y qué bueno ver que desde entidades e iniciativas gubernamentales en un país como el nuestro tan vulnerable ante este bombardeo de negatividad, encontramos iniciativas importantes, positivas y que ayudan de verdad en esa lucha en contra de las cosas negativas que no nos permiten quizá llevar a nuestros muchachos de la manera en que mejor quisiéramos hacerlo. Damas y caballeros, en esta ocasión vamos a recibir a un joven abogado y político que tiene una importante responsabilidad porque está llevando a cabo el desarrollo de una de las más importantes iniciativas del Estado Dominicano. Es una actividad que lleva por nombre 1424. Damas y caballeros, con nosotros Alex Morvan. Muchísimas gracias. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias, señores, por recibirme aquí en este programa. De verdad que es una muy bonita iniciativa. Los felicito de antemano y se le auguro muchos éxitos. Una producción muy buena, mi amiga Denise y todo el equipo que están haciendo un gran trabajo. De verdad que los felicito. Excelente, Alex. Y vamos a entrar en materia de manera inmediata. ¿Qué es este proyecto Oportunidad 1424? Vamos a explicarle a la población en qué consiste. Mira, esto es un programa de reinserción social para jóvenes que no estudian ni trabajan en edad comprendida, entre 14 y 24 años de edad. Esta iniciativa la llevamos a cabo del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, que dirige Tony Peña Guava. Y fue una respuesta que el presidente Luis Abinader, siendo candidato, concibió para esa juventud que en ese momento no estudiaba ni trabajaba. En ese momento, cuando al presidente le nace la iniciativa, pues salieron los resultados de la encuesta de Duque, en el cual como país nos situaba como líder en toda América Latina. Mientras la media, en términos de la región, era un 17%, pues nosotros éramos un 29 y el presidente promovió y hizo la promesa de que de ser presidente de la República, estaría impulsando esa propuesta que hizo en ese momento. ¿Le nació directamente a Luis Abinader? Luis Abinader consiguió esta política. Nosotros llegamos al Gabinete de Política Social. Tony Peña Guava agarró la política e entendió que había que robustecerla, quizás priorizar una población que era la que más necesitaba este tipo de intervención y que priorizáramos esa población que históricamente estaba incluida, que no había una respuesta que se adaptara a sus condiciones socioeconómicas. Yo siempre estoy buscando qué hablar bien de este gobierno. Sí, bueno, pues. Siempre. Me estoy sorprendiendo porque escucho la radio 24 horas del día y solamente es anuncios y anuncios del gobierno, pero esta propuesta 14-24 no la escucho. Bueno. Me imagino que también la población debe de conocerla mejor. Sí, sí, claro. Es un programa nuevo. Nosotros nacimos mediante una firma de convenio en noviembre de 2020. Empezamos a operar febrero del año 2021. Y aquí, en este programa, lo hacemos a través de formación técnico-vocacional. Pero hemos priorizado un tipo de población que, como te decía, su misma condición socioeconómica es la que lo excluye de que no sean parte del tejido productivo nacional y que sean de sectores del sistema educativo. En ese sentido, priorizamos a los jóvenes de pobreza extrema, priorizamos a las madres adolescentes o en uniones tempranas, jóvenes con antecedentes judiciales son nuestra prioridad, y jóvenes sin documentación, que también es un servicio que proveemos. El joven, mientras estudia, pues le vamos gestionando su primer acta de nacimiento, su primera cédula. Alex, jóvenes con antecedentes judiciales, hay que decirle claro a la gente, personas en conflicto con la ley, jóvenes en conflicto, adolescentes en conflicto con la ley, que se les da una oportunidad para reinsertarse en la sociedad. Así es. Esto lo hacemos a través de formación técnico-vocacional. Tenemos un convenio con diversas instituciones. El Infotep juega un rol principal con nosotros, ya que es una institución que es la que está... Parte de sus funciones es la de certificar en términos técnicos y el organismo rector para formación técnico-vocacional, y ahí impartimos la docencia. Pero los jóvenes también son acompañados psicoemocionalmente, porque el proceso de cambio que tiene que vivir un joven que ha sido violentado durante toda su vida por sus mismos factores socioeconómicos, una jovencita que ya es producto de un incesto, o que tiene una unión temprana, o sea, significa que siendo menor de edad, pues ya tiene un hijo, un joven que tiene antecedentes judiciales, que ya su barrio lo etiquetó como un delincuente, y ese joven es desertor del sistema educativo, entiende que su única salida es la de mantenerse a delincuencia. Si es un joven que no tiene documentos, pues bueno, quizás por los tratados universales de derechos humanos que hemos firmado, tienen acceso a la educación básica. Como la gente habla mucho de que por qué los haitianos van a las escuelas, así mismo es. Los reciben porque hay tratados universales de derechos humanos que todo el mundo tiene que tener acceso a la educación básica. Pero qué pasa con ese joven que no tiene documentos, no le emiten el certificado de bachiller, una institución, una universidad no los recibe, otros institutos... ¿Te has encontrado con muchos dominicanos que no tienen documentos? No, 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 todo lo que atendemos, esto es una política para dominicanos, y esos jóvenes que no tienen documentación son muchos. Nosotros hemos tenido casos de que hemos tenido que dotarle documentos a sus abuelos, luego a sus madres, luego a ellos y ya tienen hijos. O sea, que vienen reproduciendo y están condenados a reproducir el círculo de pobreza en el que han crecido por varias generaciones. Y eso realmente es algo de lo que a nosotros nos ayuda bastante. Estos jóvenes nuestros, nosotros sabemos que su condición, ya esos jóvenes no van a una convocatoria, no van a cumplir con prerequisitos. Hay que salirlos a buscar. Y tenemos un equipo de intervención comunitaria compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y promotores, que vinculados con los sectores comunitarios que convergen alrededor de los centros, pues salen a la calle, van a los callejones, van a sus casas, reclutan al joven, le hacen la propuesta de lo que tenemos de curso formativo. Nosotros a los jóvenes en nuestro centro les damos su comida diariamente mediante un acuerdo que tenemos con comedores económicos y con el INAVI. Y los jóvenes nuestros reciben mensualmente porque sabemos que es una necesidad y una preocupación para ellos. Cuatro raciones especiales que nos hace el plan social de la presidencia. Tienen un subsidio también que le damos un estipendio para que los jóvenes estudien. Estudien y es una política alineada. Pero se maneja efectivo a nivel de tarjetas. No, 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 a nivel de tarjetas. O sea, ahora mismo está como el subsidio de Súperate. Vamos migrando hacia Banreservas ahora a que los jóvenes puedan tenerlo desde ahí porque no hemos dado cuenta. Y bancarizarlos ahí mismo. Están bancarizados. No hemos dado cuenta de que la pobreza, por ejemplo, en el Cibao no es igual que en el sur. ¿En qué sentido? En el sur la gente es pobre, pero cualquiera tiene dos gallinas allá atrás y tiene un racimo de plátano. O sea, la gente no pasa hambre. Y cuando teníamos el subsidio en Hades, pues estaba limitado totalmente a la compra de alimentos de los colmados. En el sur quizás los jóvenes necesitaban, en el Cibao quizás los jóvenes tienen otras necesidades. Aquí en la ciudad quizás quieren pagar un pasaje. Y por eso estamos migrando hacia Banreservas. Y no hemos dado cuenta de que este tipo de políticas así, o sea, es el presente y el futuro con relación a cómo va caminando las políticas sociales. Que todo el apoyo que le dé el Estado está condicionado al cumplimiento. De ciertas obligaciones que va adquiriendo el ciudadano. En el caso nuestro, su obligación es mantenerse estudiando, terminar, cumplir con sus obligaciones. Y son beneficiarios de estos beneficios siempre y cuando estén estudiando. Una pregunta. ¿Qué cantidad de jóvenes, de chicos y chicas, se han beneficiado desde el inicio de este joven programa? Porque como bien decía Jaime, era un programa muy, quizás no es tan conocido, pero es que tiene tres años y algo. Exacto. Va a cumplir cuatro años. Nosotros como programa hemos crecido mucho. ¿A cuántos jóvenes han ayudado? Tenemos 130 centros operando a nivel nacional, 30 provincias en el Distrito Nacional, solo nos falta la provincia de Manamirabal. Los próximos días estaremos por allá. Hemos impactado más de 36 mil jóvenes con la característica que te dije. O sea, nosotros excluimos a jóvenes que tienen una condición socioeconómica que no sea la de este tipo de nivel de vulnerabilidad. No es discriminatorio. Bueno, discriminamos positivamente a los que más pueden. Una discriminación positiva. A los que más pueden, porque Infotep está ahí para ese tipo de población. Hay que dar ayuda al que más lo necesite. Está el ITLA, está el Coalas Vocacionales, están los CTC que pueden atender a esa población regular. La nuestra es esta población en esta condición que necesita de una atención especial. Y te decía que el proceso de nosotros produce el cambio real en el joven porque el acompañamiento es integral. O sea, el joven está tomando docencia, pero en paralelo el equipo de psicólogos trabaja con ellos. Los jóvenes nuestros se les levanta una ficha para ver cuál es su condición psicológica. El joven que amerita un tratamiento individual, pues el equipo los atiende. Hemos tenido que contratar incluso a un psiquiatra porque nos hemos encontrado con muchos casos. ¿Cuál es la media? De ideación suicida, de falta de autoestima. ¿Cuál es la media de edad? De depresión, no 14 a 24 años de edad. Pero, o sea, ¿tienes algún rango dentro de 14 a 24 años de edad? O sea, la edad de 15, de 16, que puede hacerla más problemática. Mira, yo te puedo decir que esta población prácticamente en todo el rango tiene situaciones. Por lo que te dije. Propias de cada edad. Mira, la principal que hoy he tenido una reunión con el componente psicológico es el tema de la baja autoestima. Por esa misma situación, esos jóvenes no se desarrollan como deberían porque tienen muchas limitaciones. Han pasado muchas cosas en su vida. Esos jovencitos entienden que volver a las escuelas ya están muy viejos. Que si un trabajo formal, no, que si esto no es para mí. Y la realidad es que este tipo de programa te apoya al joven para que retome su confianza. Y que le permita que al momento de terminar pueda seguir su desarrollo. Además de que también tenemos un programa que se llama El Proyecto de Vida que aplica a los psicólogos. que procura en ese joven, que ese joven pueda fijar un norte, puede establecer, que puede tener metas y que pueda ver el estudio y el trabajo como la única salida hacia el desarrollo de su propia vida. Dentro de lo que ustedes manejan de esas estadísticas, ¿cuál ha sido el grupo que más han ayudado, el que más grande ha representado para ustedes? Es decir, los muchachos que han sufrido de violencia intrafamiliar o aquellos que han tenido conflicto con ellos. El segmento, el segmento. ¿Cuál es el grupo más grande? No, no, mira, presión de grupo y pobreza extrema es lo que más nosotros hemos tenido. Aunque cualquiera cree que el número es más grande de lo que es. Pero los adolescentes, principalmente los menores de edad, que es lo que mayormente trabajamos. ¿Qué es presión de grupo? En conflicto con la... No, bueno, presión de grupo es... Presión social. Exacto, presión social en los sectores donde convergen quizás pandillas, donde hay situaciones de mucha vulnerabilidad. El joven está expuesto a ese tipo de presión. Nosotros en principio funcionábamos o priorizábamos los sectores de acuerdo al mapa de calor que tiene el Subén por los indicadores de pobreza. Este hombre un estadista, este hombre me está hablando de puro Excel y todas esas cosas. Ahora estamos migrando por una instrucción que nos ha asignado el presidente de que prioricemos el mapa de calor que tiene el Ministerio de Interior y Policía para identificar los sectores que por cantidad de denuncias son los sectores que están considerados como los más violentos. Y ahí estamos caminando, procurando a esos jóvenes que no estudian, que no trabajan, pero fácilmente, antes de que nosotros los reclutemos, pues los recluta quizás el crimen organizado o alguien va y le lleva una propuesta no adecuada. De un joven en ocio está propenso a todo eso. Y nosotros como programa estamos ahí llevándole esta oportunidad. Y también quería destacar que no solamente los jóvenes terminan de estudiar. Posterior a estudiar, pues nosotros gestionamos una pasantía para que el joven pueda poner en práctica lo que aprendió en clase y que también rompa con la barrera de que no consigue trabajo porque no tiene experiencia laboral. Muchos de los jóvenes nuestros... El primer empleo, sí. Muchos de esos jóvenes nuestros que colocamos en pasantía, que las pagamos nosotros, por eso las empresas, gracias a Dios, no abren las puertas, se quedan ahí ya trabajando. Y lo que nosotros hemos medido, en un corto plazo, pues consiguen trabajo. Porque ya tienen una certificación de InfoT y segundo, pues ya tienen una experiencia laboral a través de la pasantía. Entendemos que la tasa de éxito del programa es importante. Sí, claro. Pero dentro de la misma, pudiésemos mencionar quizá algún número por ahí de chicos que a lo mejor al final no llegan a ser salvados. Mira, yo te decía, nosotros hemos impactado, que han tenido por lo menos un contacto con el programa, más de 36 mil jóvenes. Hemos graduado 12 mil 101 jóvenes. Es lo que han completado todo su proceso. Porque, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos... Nuestro proceso de formación es bien completo y robusto, porque necesitamos, para nuestra intervención y producir el cambio en ese joven, las rutas formativas no pueden ser tan cortas. Por ejemplo, otras instituciones gradúan estudiantes con una sola ruta. La ruta de belleza nuestra está compuesta por tres o cuatro rutas formativas. O sea, las jóvenes hacen maquillaje, hacen masaje corporal, hacen aplicación de color, hacen aplicación de peinado. Y esa composición, pues, hace que un joven nuestro se gradúe en belleza. O en turismo, los jóvenes empiezan con recesión hotelera, después empiezan con gastronomía, administración también, los temas de camarero y de bartender, y eso hace que graduemos un solo joven. Hemos tenido muchos sectores que, por ejemplo, hacen una sola ruta, tienen su certificado, pero no lo consideramos un egresado para graduar. Entonces, una gran parte de los nuestros, nosotros lo hemos medido, incluso nuestra tasa de exerción es más baja que la del sistema educativo formal y que la de Infotep, y anda por alrededor de un 21% aproximadamente de los jóvenes que desertan de este programa. Y realmente ha sido muy efectivo. ¿Y qué pasa con los fondos luego de que estos salen del programa? Déjame decirte, yo creo que es muy efectivo, porque el equipo de intervención comunitaria no solamente los recluten en el campo. O sea, el equipo de promotores y trabajadores sociales. Cada promotor social tiene una asignación de 20 estudiantes. Muy bien. Y cada uno de esos promotores tiene que saber cómo los recluta en la calle, tiene que saber sus contactos, tiene que saber dónde vive, tiene que tener los contactos de los padres. Para nosotros declarar un joven desertor, tiene que aplicarse un protocolo de que primero el promotor tiene que llamar, al segundo día tiene que llamar a sus padres, y al tercero descender. Luego de que agota todo ese procedimiento, pues ya el jovencito es declarado desertor. Pero en una gran parte de esos, cuando se aplique ese protocolo, la mayoría de los jóvenes vuelve a estudiar. O sea, no se va, no lo permitimos que se nos vaya. Una pregunta, Alex. Estamos bregando, el Estado está trabajando, esto no es una tarea fácil. No, no, es difícil. Sabemos, y cada vez se presentan nuevos problemas, pero entonces estamos hablando con niños que además de ninis, pero son ninis, ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacer nada de esto. Muchos ya perdieron el deseo. Ustedes están tratando de inculcarle a estos jóvenes que vuelvan y se inserten ellos, pero ellos, como sabes, como ya lo dijiste, no atienden a convocatorias. Hay que ir a buscarlo. Ser flexible con ellos, con los documentos. Es casi una forma de rescate. Pero entonces yo también, yo estoy preocupado mucho con los fondos. Es cierto, ninguna cantidad de dinero puede ser suficiente para rescatar a nuestros adolescentes. Pero hay que ver que, así como tienen la presión social, estos chicos se encuentran, tú le das dinero, pero se juntan con los amiguitos que están metiendo juca todos los días, las mujeres y los hombres subiendo en los estados de WhatsApp, fumando drogas, que si no le da el dinero, se la buscan también en la calle con hombres, chicas prostituidas. Los jóvenes a veces pueden hasta comprar cosas con ese dinero para vender, para consumo de drogas. ¿Qué ustedes preparan para saber que estos niños no están consumiendo drogas? Si lo consumen, si el tratamiento es diferente, si estas chicas ya han caído en redes de prostitución, que después que entran ahí mujeres, es difícil de salir por la apertura que te da al mismo bajo mundo. Pero entonces ustedes se encuentran, tú no has explicado lo bonito del programa, pero me imagino que lo feo del programa, lo que estamos hablando, lo que luchan estos niños con la droga, lo que luchan estos jóvenes con la prostitución, con el abuso también de familia, que me imagino que hay que rescatarlo a incluso algunos de sus familiares, lamentablemente que se da todavía en estos casos. Pero entonces, este dinero que ellos reciben, ¿es suficiente para qué? ¿Para qué le sirve a este niño una ayuda que le dé el gobierno? ¿Para mantenerse? ¿O para pagar libros? ¿Para pagar pasajes para ir a la universidad? ¿Qué representa este dinero? ¿Y para qué? Porque no le pueden dar el dinero y decirle, úsalo. Mira, tú sabes que este tipo de política, así como tú dices, ya aquí está la explicación técnica, estadística y demás, hay que ponerle rostro, porque así la sociedad lo conoce. Mira, con el tema del dinero, nosotros nos dimos cuenta, hablando con los mismos estudiantes, o sea, yo tengo una jovencita, que esa joven cuando entró a 14, 24, tenía 17 años, tenía tres hijos de tres padres diferentes. Salió embarazada la primera vez a los 13, como todos nosotros conocemos, lo que tenemos orígenes en los campos y demás, cuando ella salió embarazada, lo primero que atendió la familia fue entregársela a quien la embarazó, se fue con el hombre, volvió para atrás, no encontró un buen ambiente en su casa, empezó a ubicar de qué manera se iba, y ya como tú comprenderás, vio otro hombre con el que se fue, volvió de nuevo, y ya se fue con un tercero. Esa jovencita, cuando nuestro promotor llegó a su casa, ella le dijo, ella, desde que le plantearon los beneficios, dijo, ah, bueno, ahora yo voy. Y esa joven me dijo a mí, mire, yo no tenía deseo de estudiar, a mí no me interesaba. Ahora, cuando yo vi que yo tenía mi comida segura, y que voy el primer día y me dejan llevarme dos más para mis hijos, y que me están dando esto, y por primera vez, en mucho tiempo, yo sentía que tenía una familia, porque la psicóloga me atendió, me daba trato, hablaba conmigo, la trabajadora social también, yo realmente, por eso seguí estudiando. Y esa jovencita hoy estudió farmacia, consiguió una pasantía en una farmacia, terminó, se quedó empleada, la joven se había quedado como un primero de bachillerato, terminó en prepara, y la joven ahora quiere ir a la universidad. O sea, cuando vemos este tipo de casos, pues nosotros sabemos que vamos por el buen camino. Y una jovencita como ella, para ella su principal necesidad era la alimentación. Por eso ella decía, yo tenía días que yo no sabía que yo iba a comer. Por eso cuando concebimos el tema de la tarjeta, y de la ración alimenticia, es porque sabemos que para ella, es una preocupación. Y lo estudiamos, las raciones le dan para una composición familiar, de 3 a 4 miembros de familia, le da para alrededor de 21 días. Pero las raciones no tienen proteínas, o sea, no tienen carne, ni tienen nada. Entonces le pusimos una tarjeta de mil pesos, que por lo menos complementan con eso. La mayoría, lo usan en comida. Ahora, como usted decía, en el Cibao, por ejemplo, la necesidad no es tanto la comida, pero tienen un motorcito viejo, que quieren echar un que sea 100 pesos, para llegar al centro. Y ese tipo de cosas, pues nosotros ya ahora estamos cambiando, y vamos a estudiarlo, porque por eso, nos gusta los medios electrónicos, porque vemos el comportamiento, de los pagos y del transado, de cómo esos jóvenes estudian. Hay un monitoreo, monitoreo, hay un monitoreo, donde utilizan, los vouchers, donde utilizan los colmados, o hay algunos centros específicos, donde yo ir a comprar. Bueno, ahora mismo, yo van a los colmados, así como supérate, que solamente se puede ir a colmados, y a los supermercados, nada más se pueden comprar productos específicos, o sea, nada más comida, y ese tipo de cosas. Así como tú me planteabas, mira, la realidad es que aquí hay de todo, o sea, nosotros hemos tenido casos de jovencitas, que son varones también, que han sido protetores, que abusan de sustancias prohibidas, producto de incesto, jovencitos que los padres han cometido feminicidios, o sea, hay jóvenes que hemos tenido que asumir, y la realidad es que tenemos muchos casos de éxito, de jóvenes que abusan de sustancias prohibidas, y hoy son jóvenes productivos, pero también, y eso yo, a veces, uno se siente mal, pero entiende que también, esto usted dice que nosotros vamos en el camino correcto, hemos tenido jovencitos que han estado estudiando con nosotros, lamentablemente han cometido crímenes en la calle, y hoy están pagando algunos condenas y cosas así, jóvenes, este fin de semana, casualmente, un jovencito echando carrera en un motor, se mató en la romana, es una población compleja, por la población que tenemos que atender, y darle quizá mayores oportunidades para eso. ¿Tú sabes por qué yo sé que está funcionando ese programa tuyo? Porque no lo escucho por parte. Está funcionando, está trabajando callado, eso es lo que necesitamos, funcionarios que trabajen, él aquí ha demostrado resultados, nosotros podemos validarlo, podemos validarlo, él aquí ha hablado de resultados, pero esto yo no lo escucho por parte, ¿por qué un programa tan importante, que le enseña un oficio a la juventud, no es promocionado? A lo mejor otras chicas, otros chicos pudieran acercarse, si escuchan que esto funciona, por esto la invitación a que vean esto. Así es. Alex, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que nos llena de mucho gozo, de mucha alegría, en medio de tantas cosas negativas, que a diario vemos, que afectan a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, el saber que podemos contar con una plataforma, como este gran proyecto, así es que gracias por estar con nosotros, y desde nuestro haber, y desde nuestra naturaleza, cuenta siempre con esta plataforma, para publicitar, y darle a conocer a la gente, todas las cosas positivas, y cualquier novedad, en cualquier momento, así es que muchísimas gracias a ustedes, gracias por haber estado con nosotros, continúe con nosotros, a través de todas nuestras redes sociales, suscríbase a este canal, y comparta nuestro contenido, para que nuestra comunidad, junto a ustedes, continúe creciendo, hasta la próxima.